El presidente de Costa Rica, el señor Carlos Alvarado Quesada. Señor presidente, bienvenido. Gracias por acompañarnos hoy en Café CNN. Un gusto, Alejandra, estar con usted y con toda la audiencia de su programa. Un gusto verlo nuevamente por acá. A ver, presentó tres propuestas concretas a la Asamblea General de la ONU, pero me gustaría comenzar analizando la recién mencionada fase por sus siglas en inglés. Entonces, requiere un apoyo sustancial. Estamos hablando de medio trillón de dólares. ¿Cuáles serían los países beneficiarios y cómo serían también canalizados estos recursos? Bueno, la propuesta lo que busca es que estos recursos se canalicen a todos los países, economías emergentes o pobres del mundo. Es una iniciativa global. ¿Y por qué se hace de esta manera? Las economías van a crecer o decrecer aproximadamente un menos 9%. Esa va a ser la realidad, por ejemplo, de América Latina. En Europa, en Estados Unidos, en China, los países más desarrollados, más ricos, ya han implementado paquetes y planes económicos para fortalecer sus economías, para defender sus empleos, para seguir adelante, para renacer de una mejor forma. Pero en regiones más pobres o en regiones emergentes, como es el caso de América Latina, pero otras en el mundo, no tenemos este tipo de paquetes, no tenemos este tipo de recursos, y eso hará que la recuperación sea desigual. Partimos del principio de que solo habrá una verdadera recuperación si es una recuperación para todos. Y es por eso que hemos levantado la propuesta para FACE, FACE en inglés, buscando que haya estos fondos para que haya una recuperación rápida para todas y todos en todo el mundo. ¿Y por qué ha sido tan difícil poder ver este tipo de recuperación? O estos ejemplos, como acabas de mencionar, de China, de Europa o de Estados Unidos, países, regiones que han inyectado dinero a sus economías. ¿Por qué es tan necesario? ¿En qué hemos fallado? Bueno, creo que tiene que ver mucho con que las economías más pobres del mundo, las economías en desarrollo, somos economías altamente endeudadas o con menor riqueza. Eso hace que el margen que tenemos para poder invertir en esto se vea reducido. Este plan lo que busca hacer es como un plan Marshall global para renacer mejor del COVID-19. El plan Marshall cuando se hizo después de la Segunda Guerra Mundial fue una inyección de fondos de los Estados Unidos a Europa para renacer de la catástrofe que fue la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, lo que queremos con FACE es tener ese tipo de reconstrucción de nuestras economías en todo el mundo. Y Alejandra, parte de un principio muy importante. Si algo así no se hace, no solo las economías pobres y emergentes no van a estar mejor, sino incluso el mismo mundo desarrollado. ¿Por qué? Si el mundo emergente no se recupera, pues habrá mayores migraciones, habrá menor intercambio comercial con las economías ricas, menores exportaciones, menores importaciones, habrá menor crecimiento económico, por lo tanto. Fenómenos como el narcotráfico o el tráfico de personas golpearán más fuerte. Entonces está en el interés global de que las zonas emergentes tengan este respaldo para que todos podamos reconstruirnos mejor. Y más aún con la pandemia hemos visto la importancia de que nuestros vecinos estén bien en todos los ámbitos. A ver, hablando de la segunda propuesta, señor presidente, también presentó una llamada C-TAP o C-TAP, en sus ingleses en inglés, y es el Repositorio de Acceso a Tecnologías para COVID-19. Y aquí también habló en específico sobre una investigación biomédica con la aplicación de anticuerpos equinos. Quisiera preguntarle de qué se trata exactamente este tipo de tratamiento, porque se ha reseñado, al menos en las revistas médicas y aquí en Estados Unidos, como un avance médico creado en su país. Es correcto. En la Universidad de Costa Rica, en el Instituto Clodomiro Picado, los investigadores han desarrollado un tratamiento que es tomar anticuerpos de personas recuperadas, desarrollarlos o inyectarlos en caballos, por eso se le da la parte del plasma equino, y de ahí este plasma está en investigación en este momento para aplicación a personas que inician la etapa hospitalaria del COVID-19. Y es un tratamiento que está ahora en fase de estudio clínico. Lo que da una proyección es de tener ese análisis clínico correcto, podríamos tener un tratamiento muy avanzado, y este tratamiento, los informes, los avances, toda esa información se comparte en el repositorio, que es el C-TAP, ¿para qué? Para que otros países eventualmente puedan reproducir estos resultados y puedan desarrollar su propio tratamiento. El C-TAP fue algo que desarrollamos en conjunto con el doctor Tedros de la OMS a meses atrás, cuando inició la pandemia, y lo que es, es un espacio donde se comparte propiedad intelectual, diseños, avances tecnológicos, para que los países puedan echar mano de ellos y puedan combatir de mejor forma el COVID-19. Ya hay más de 40 países que son parte del C-TAP, y tiene pues diferentes desarrollos tecnológicos que aportan los países para compartirlo con sus pares. No se puede hablar de una reactivación económica de la región sin mencionar la reactivación del turismo y de la cultura, y Costa Rica, sin lugar a dudas, sobre todo en el lado turístico, es un referente en nuestra región, y también sabemos que ha sido devastado por la pandemia. Señor Presidente, ¿cómo impulsar este sector tan importante para la economía de su país, cuando el tema de la salud entre los visitantes, para muchos de controlar? Porque hemos visto, al menos en Costa Rica, protocolos de salud estrictos, y también hemos visto que Costa Rica muestra un sistema de salud robusto, bueno, que funciona y permite cierta predictibilidad. Pero, ¿cómo hacerlo con personas que vienen del extranjero? Bueno, en nuestros protocolos lo que hemos generado es una serie de requisitos. Uno de ellos es una prueba PCR en las últimas horas para comprobar que por lo menos en ese momento la persona no estaba contagiada. Algunos otros tipos de protocolo cuando se les recibe y seguimiento, así como un seguro que permite y que cubra, eso es lo que se solicita, que se cubra eventualmente al turista en caso de que tenga que ser atendido por COVID-19. Y eso como medidas preventivas. Hemos hecho una primera etapa que es en la que estamos, que es una apertura gradual. En este momento son una serie de estados de los Estados Unidos, México, Jamaica, Europa, los países a los que se tiene abierto nuestra frontera. Y esto ha sido una etapa de estudio. Nuestra proyección es para noviembre, que es el mes fuerte en el cual inicia la temporada alta para nuestros fines, pensamos escalar, es decir, abrir un poco más y poder generar más y reactivar más esta industria que es importantísima para nuestro país. Una cosa que también es relevante es aquellas zonas que actualmente en Costa Rica son hoy más afectadas por el COVID-19, principalmente el área metropolitana, la capital del país, no son las áreas principalmente turísticas. Entonces ahí podemos hacer un balance entre la recepción de turistas, reactivar nuestro turismo en las distintas zonas, mayoritariamente costeras o rurales, a la vez que controlamos la pandemia. Me gustaría ahora hacer una retrospectiva a los puntos de preocupación dentro de la comunidad costarricense y sentir que pudimos leer en estas últimas horas. Y uno de ellos, yo creo que me atrevo a decir que ha sido el más destacado, el más recurrente, es la preocupación al anuncio de nuevos impuestos, sobre todo en momentos que se intenta reactivar la economía. ¿Cómo reactivar la economía sin hacer nuevos, sin darle a los costarricenses o a los residentes un aumento preocupante en los impuestos que debido a lo que ocurre con la pandemia simplemente no pueden pagar? Bueno, eso, Alejandra, es uno de los dilemas en los cuales nos encontramos en este momento. La pandemia llegó cuando Costa Rica estaba en un proceso de sanear sus finanzas públicas después de un gran esfuerzo que se hizo en el año 2018 y 2019. Como hay un impacto tan grande del COVID-19 en nuestra economía, Costa Rica va a decrecer este año menos 5%. Se requiere de una serie de acciones para proteger nuestra economía en general y que no caigamos en fenómenos como la inflación, las altas tasas de interés o la devaluación del dólar que lo quieren es golpear todavía más a nuestra población. Entonces, para hacer esto necesitamos en un proceso de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y como parte de ello necesitamos tomar una serie de medidas, algunas por la reducción del gasto y cambio en algunas estructuras de nuestra institucionalidad sin golpear aquello que ha hecho Costa Rica ese Estado benefactor y ese Estado social de derecho, hacer algunos cambios en esta parte, hacer algunos cambios en eficiencia, pero ciertamente para lograr pasar esta etapa necesitamos algunos cambios en los ingresos y lo que hemos planteado como propuesta es una propuesta donde los sectores que tienen más ingresos, más riqueza sean los que contribuyan al país a salir adelante, el ahorro profundo desde el Estado y del gobierno y que los sectores medios y pobres principalmente no se vean afectados por este ajuste, que es un ajuste necesario. Es un ajuste necesario también, se argumenta en estos momentos que como parte de la negociación el país tiene que demostrar solvencia y cumplir con una serie de metas con las que evidencia el fondo que podrá pagar con la deuda que ustedes esperan adquirir. ¿Cree que sea posible realizarlo teniendo en cuenta el contexto global que hemos analizado y hablado en estos últimos minutos, señor presidente? Alejandra, tiene que ser posible porque es la ruta menos dolorosa para nuestra población. Yo entiendo que en un contexto tan difícil como el del COVID-19 y de una situación dura que genera desempleo, tener que hablar de un ajuste es una situación muy compleja. No obstante, no lo haríamos si no estuvimos convencidos, si yo particularmente no estuviera convencido de que es lo mejor para el país, aún difícil que sea, porque hoy hacerlo responsable en esta materia es prepararnos para renacer mejor saliendo del COVID-19 y para cuidar a las futuras generaciones, a la presente generación y a la futura generación. La última vez que hubo una crisis grande económica en Costa Rica en la década del 80, los impactos siguen reverberando hasta el día de hoy. Por eso es que hay a toda costa que evitar una crisis de esa materia. Tenemos que hacer un esfuerzo adicional que sé que es duro para la población, pero tenemos que así cuidarnos de impactos mayores.